Saludos apreciados estudiantes, ecuaciones lineales. Una ecuación lineal tiene por característica tener el mayor exponente, la unidad. Correcto. De los dos primeros términos, que es una suma de fracciones, entonces, lo realizamos. Mínimo común de 5 y de 3 es 15. 3 por 2x, 6x, más, estamos sumando las fracciones, menos 5 por x, 5x y menos el 5. Esto es igual a, tenemos 2 por delante, 3x menos 10. Cuando delante de un signo de coligación tenemos un signo negativo, cambian todos. Sería, menos x estos, el menos 1 cambia al más 1. En el numerador, 6x menos 5x, x menos 2, todo esto sobre 15. Igual, ese 2 pasa a multiplicar a cada término. Entonces, cuando multiplica al 3x sobre 10, mitad 1, mitad 5, tenemos 3x quintos. Por la misma razón tenemos x tercios, y todo esto distributiva más 2. El mínimo común múltiplo de los denominadores es 15. Entonces, a cada término, le multiplicamos por 15. Quinceava, quinceava. Entonces, aquí tenemos el x menos 2, es igual, quinta 1, quinta 3, 9x. Tercio es 1, tercio es 5, menos 5x. Y más, 2 por 5 es 30. Entonces, juntamos términos con términos, ¿ve? 9x menos 5x, 4x. Menos la x del lado derecho, tenemos 3x. Es igual, menos 2, menos 30, menos 32. Entonces, de esto tenemos que x es igual a, menos 32, tercios. Recuerden que tenemos que mostrar el conjunto solución. Conjunto solución, x es igual, abrimos llave, menos 32, tercios. Y cerramos la llave. Tenemos el conjunto solución de la ecuación lineal mostrada. Gracias, apreciados estudiantes.